Dura entrada sobre Messi a infracción y tarjeta. ¿Para quién tata? ¿Para el número dos? Para Jiménez. Por la dureza y por la importancia táctica de la infracción de Jiménez, acortando una contra que se presumía peligrosa, ha amonistado el jugador uruguayo. Le pido disculpas, David, si lo pisé. Cuando el público se levanta, lo pierdo en la referencia. Ahí está con la pelota, entonces, Macherano jugando para Funes Mori. Funes Mori hacia el medio para Villia. Villia y el balón, se viene Lucas. Cede para Prato, Prato para Villia. Corre más por la izquierda y está Lucas Villia, dejando para Macherano. Macherano con la pelota para Messi. Messi puerta del área, pierde con Godin. Le quedó a Messi. Va Messi, se frena Messi. Todo es de largo. Ahí está para darle el arco, le pegó, desviva. Gol. 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 Argentina, gol de Argentina. Gol de Lionel Messi. A los 42 minutos. La pelota tras un rebote le quedó a él. Hizo un amado y todos. Créanme que todos pasaron de largo. Vio el hueco, le quiso pegar. Al segundo palo de Muleras por bajo. La pelota se desvió. Y Mulera que se había tirado, nada pudo hacer. Solo mirar cómo esa pelota entraba. Messi. Messi. Lío, gracias por volver. Va. Aunque nunca en realidad te fuiste. Nunca te irás. Siempre estarás en el corazón de todos los argentinos. Vos nos amás a nosotros. Nosotros te amamos a vos. Argentina gana 1 por 0. Lionel Messi el gol. Uruguay. Se queda con el partido en el cierre de la primera parte. Perdiéndolo. Ahí está Suárez por empatar a Suárez. Se acomoda. Le pegó al córner. Por Sagaleta. Justo Suárez allí otra vez. Tras el gol de Argentina. Intentando rápidamente la igualdad para Uruguay. En una acción mental de extrema rapidez. Típica de Lionel Messi. En una acción mental dejó desacomodados a los defensores. Eligió el hueco para sacar el remate. La complicidad de esa pierna que lo termina desacomodando Muslera. Para darle hasta aquí el merecido 1-0 Argentina. Será la última para el seleccionado Charrua. Ahí le pega el jugador Ramírez. Viene el balón arriba. Termina despejando Tamendo. Y va por 1 por 2. Y le queda Messi. Es correr, es correr, es correr, es correr. Mascherano para el gol por el medio. Va Messi, va Messi, va Messi. Deja para Mascherano. Le va a pasar Gaitán. Gaitán viene para ejecutar. Ahí está Gaitán. Se encerró solo Gaitán. Se diluyó una gran contra para Argentina. Y la recupera Uruguay. Le quedan 30 segundos. La trae Godín. Va con la lanza Godín. Círculo central. Mete la pelota cruzada para Suárez. Llega ahora a marcar Zabaleta. Le cerró el camino Zabaleta. Pero quedó para Rolán. Rolán y el centro. Termina despejando justo. El jugador Biglia por el otro lado. Le queda Ramírez. La mete. Despeja ahora. Más. Pelota rebotada para Corujo. Corujo para Rolán. ¡No! Quedó en las manos de Romero. Pero a más de uno se le paralizó el core. Claro. Porque valía. Porque estaba habilitado. Rolán ingresando allí por detrás de todos. En el cierre del partido. Estuvo una Uruguay. Bien por Romero. Bien por Romero. No es fácil para un arquero en un partido donde no ha tenido grandes exigencias. La última pelota que sea complicada siempre significa un trastorno para un arquero. Resolvió bien el portero argentino. La gente se levanta porque será victoria argentina hasta que Romero y se termina. Ahí está el pitazo de Bascuñán. Bascuñán ha ganado la selección nacional con el gol de Messi. A los 42 minutos de la primera parte expulsado de Rivara también en ese primer tiempo. A los 45. Argentina a uno. Uruguay cero. Aún con un hombre menos. La Argentina aquí en tierra cuyana. En la tierra del sol y del buen vino. Con el debut de Gardo Bausa como director técnico ha hecho patón ancha y se ha quedado con los tres puntos. Y con el liderazgo de estas eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018. Y usted lo vivió con los relatos de Fernando Rivero desde el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Vamos a presentar el comentario de Sergio Tata. Gracias. Gracias.